Esto es lo que suena cuando escucha DJ Miguel Guiame Y caminar de cara al viento Necesito respirar de ese aire que te rodea En mi piel quiero tener el mismo sol que te broncea Necesito agradecerme y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir un sentimiento sin sentido Necesito descubrir la emoción de estar contigo Ver el sol amanecer y ver la vida florecer Como un día domingo Te doy cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Te doy cuenta que aún nos queda tiempo Y dejar hablar la voz del corazón He de morir si no estás a mi lado Si tú no estás, no me vayas a dejar El aire me falta, se quita el corazón Donde quiera que tú estés Necesito tu amor, necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar Si tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica como tú Si tú no estás, yo me voy a morir Si tú no estás, ya no puedo seguir Si tú no estás, que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz, estando junto a ti Para siempre Que me turbe tu grito, no me asombre si tu voz Al vacío en soledad Una vista en alta mar No puede pasar, una huella dejará Que la niña de mis ojos eres tú Si tú no estás, yo me voy a matar Si tú no estás, todo lo puede pasar Si tú no estás, que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz, estando junto a ti Para siempre Para siempre Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás, yo me voy a matar Si tú no estás, necesito de tu cuerpo Ha llegado el momento de amarte Si tú no estás, quiero sentirte Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás, casi tú no estás No hay vida Si tú no estás Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué Pa' que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor tuyo mujer Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Tú no podrás olvidarme Porque me quieres y que no lo lograrás Si soy gota de lluvia en tu fuente Antídoto en tu enfermedad Tú no podrás arrancarme de ti No será fácil en tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos que te forman Si ni en tu vida No hay sentido ni razón Yo siempre seré la llama que a ti te quema Me siento como un suspiro en tu ansiedad Me piensas, mojas tu cama en tus tibios sueños Despertando en ti el deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo, tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca y darme placer Deseas intensamente que te hagan mía Gota a gota sensualmente en calmar tu sed Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel, tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo, solo conmigo Antídoto Yo soy calor cuando tú tienes frío El destino siempre estuvo en contra de nosotros dos Pero nunca pudo más esta pasión Te siento yo Te he esperado tanto tiempo Y mi amor por ti creció Cada día, cada instante Te deseo más y más Porque tú eres La mujer de mi vida Mi pasión prohibida Mi mayor anhelo Tú eres Mi sueño de este niño Mi obsesión contigo A lo que yo más quiero Abrázame Abrázame Que todo tuyo soy Y hazme el amor Ahora Te he esperado tanto tiempo Y mi amor por ti creció Cada día, cada instante Te deseo más y más Porque tú eres Porque tú eres La mujer de mi vida Mi pasión prohibida Mi mayor anhelo Tú eres Mi sueño de este niño Mi obsesión contigo A lo que yo más quiero Abrázame Que todo tuyo soy Que todo tuyo soy Y hazme el amor Ahora Mami Y hazme el amor Y hazme el amor Así Cada día, cada instante Yo vivo Pensando en ti Abrázame Que todo tuyo soy Y hazme el amor Así Así, así Mami Y hazme el amor Así Mami De seducir Es siempre una lágrima Si no es sincera Una mirada Que nada refleja De que sirve una carta Que simplemente llega O una canción Si no se escucha siquiera De que sirve un abrazo Si no internece O una caricia Sin la sensualidad que tiene De que sirve un instante de amor Si verdades no contiene Dejarte un Para que vuelva si puedes Porque el amor No se le puede mentir Una mentira le hierve No le duele a la pena Solo con verdades No quiere de veras Porque el amor No se le puede mentir Una mentira le hierve No le duele a la pena Para ser feliz Él me ha contado que vive Tan solo por verte a ti Me has contado que él Es tu único amor Él me ha contado orgulloso Que siempre te ha sido bien Y te ha sentido dichosa Hablando de él Él ha sentido en su cuerpo Tu calor Tú le has mirado a los ojos Pidiendo de amor Él ha llenado de flores Tu parrón Tú le has besado las manos Con tanto amor Isabel Estoy pensando en ti Me alcancé De ser testigo fiel Yo también Me enamoré de ti Isabel Quiero decirte adiós Hoy A pocas horas de tu adiós El suave eco de tu voz Me quita la calma Me duele Me llena de rabia Me tiene en la cama No No soy la sombra del que fui Aquel que andaba por allí Con una sonrisa Retando a la vida en tu nombre Aquel super hombre No No quiero ser tu amigo No Tampoco tu enemigo Yo Quiero volver a ser El que noche tras noche Descubra en tu piel La manera más tierna De hacerte mujer El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón Que hay en tu corazón Hoy Tengo ganas de salir Solo quiero pensar en ti Buscar una forma sencilla De hacer que tu entiendas Que tu eres mi dueña No 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 quiero ser tu amigo No Tampoco tu enemigo Yo Tan solo quiero ser El hombre de tu amor El que noche tras noche Descubra en tu piel La manera más tierna De hacerte mujer El hombre de tu amor El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida Que calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón Música para todo el planeta Escúchalo Disfrútalo DJ Miguel Quiames Colocándote la mejor música DJ Miguel Quiames Una noche de fiesta En un escenario Tu silueta aparece Entre la gente Yo cantar Y mi voz Se entremece Pues juraba que tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme No imaginaba Tener conmigo la fortaleza Que tú me dabas Créeme Porque lo siento Porque lo siento Que nunca más volveré a fallar En mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Gracias por esta oportunidad Créeme Ya no aguantaba Y cada noche seguir pensando que no te amabas Créeme Créeme Fue tan difícil Fue tan difícil Tener conmigo la fortaleza La fortaleza Que tú me dabas Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Yo te juro Yo te juro Mi vida sin tu amor no vale nada Nunca más volveré a fallar en mis sentimientos Gracias por estar conmigo En este momento Gracias por estar conmigo Música Dame tu amor Dame tu amor Miña Yo te daré mano Tú vas a ser Tú vas a ser Mía Para toda la vida Dame tu amor Dámelo, 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 dame Miña Entrégate a mí Tú vas a ser Dios quiera por siempre Mía Mía, mía, mía Dame tu amor Dame ya tu amor Miña Mi niña bonita Tú vas a ser Tú sí vas a ser Mía Mía Música 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 Música